Hola a todos una vez más, vuelvo aquí hoy con un nuevo unboxing que acaba de llegar y que la verdad es que pesa bastante. Es un pedido que realicé el día 7 de febrero y hoy que estamos a 20 de febrero ya ha llegado. Entonces pues la verdad es que ha tardado poquísimo, yo lo esperaba para dentro de dos semanas, pero este paquete ya está aquí. Y bueno, pues este pedido lo hice por Ebay, como ya he dicho, al vendedor LifeIn339. Pedí más cosas, pero por ahora solamente ha llegado uno de los paquetes, así que bueno, vamos a abrirlo para que lo veáis. Por el peso y la forma que tiene, supongo que serán unas bebidas que pedí, que se están vendiendo ahora en Corea, que son muy populares y que la verdad es que vienen muy bien para muchas cosas. Lo bueno es que además te vienen con sabor porque en sí es vinagre de vino, pero te vienen... Tiene un sabor diferente, lo que hace que te sea mucho más fácil beberlo. El vinagre de vino es muy bueno para la salud, entonces pues la verdad es que decidí comprarlo para ver qué tal. Pues aquí está el pedido y bueno, pues nos ha regalado unos sobrecitos de té y unas fotografías de cosas que venden, ya que suelen vender cosas de series, las cosas originales, cosas promocionadas por actores y demás. Entonces pues bueno, además lo bueno que tiene es que vende todo de marca original, por ejemplo aquí que tenemos cosas de gestina y demás, gafas que además han estado en rebajas últimamente. Así que la verdad es que está muy bien, aquí nos pone su contacto, su ID y todo. Entonces pues bueno, aquí también nos ha enviado dos test, como ya os he dicho. Que la verdad está muy bien porque es algo que me gusta mucho, entonces pues viene bien. Y bueno, aquí ya está el paquete que voy a abrirlo. La verdad es que viene muy bien envuelto. La bolsa, aunque no sea de papel de burbuja, luego como podéis ver el paquete te viene completamente envuelto para que no le pase nada. En este caso lo que hice fue comprar un pack de tres, las vendían individualmente cada una y luego si no pues podías comprar una de cada, que son estas. Aquí tenemos el de sabor a blueberry, aquí a pomegrané y creo que es ocho de, no, y luego ya uno de black raspberry. La verdad es que tenía muchas ganas de probarlo, aquí te dice cómo lo puedes beber, en internet puedes encontrar más formas y la verdad es que estaba deseando que me llegara para probarlos porque además parece ser que el sabor es muy bueno. Yo de vez en cuando, por las mañanas o por las noches, porque también es bueno para dormir, suelo tomar vinagre de vino un poquito, disuelto con agua, para así ayudar al organismo a funcionar mejor. Entonces pues bueno, esto supongo que además al tener un gusto mejor, un sabor no tan ácido, al menos te lo camufla un poco con el sabor que te venga, pues va a ser mucho más fácil de tomarlo. Entonces pues bueno, en este pedido lo que hice fue comprar el pack de tres, de medio litro. La verdad es que la de correos ha dicho que la odio porque siempre la hago cargar con cosas pesadas, pero bueno pues ya veis, están aquí estos tres. Había pedido también por otra trinda, lo que pasa es que están cambiando el diseño del envase y entonces van a tardar más, pero bueno, no pasa nada, la verdad es que me encanta. Tengo muchas ganas de probarlo y en cuanto lo pruebe y vea cómo va haciendo efecto, o ya os diré para recomendaros que os lo compréis o no. También esto es cuestión de gustos y cuestión de cómo quieras tú ir haciendo que tu salud mejore. Y bueno, pues eso, esta es la última compra que he hecho por Ebay a Life in 3, 3, 9. Y bueno, pues ya sabéis, os lo recomiendo, viene muy bien, ha llegado muy rápido y es algo que no encuentras en todos los sitios. Así que bueno, nos vemos pronto y nos vemos en el siguiente videoblog. ¡Hasta luego!